Hola amigos y amigas de YouTube, estás viendo el canal Verónica Garduño. Bueno, el día de hoy les queríamos informar que este video ha sido hecho para disculparnos porque nosotras no hemos subido videos. Hace un largo tiempo. Hace un largo tiempo que no dejamos de subir. Pero lo bueno es que ya estamos de regreso. Sí. Vamos a traer nuevas películas. Por ejemplo, menciónanos varias. ¿Ya? ¿Sí, Capurín? No. Capurín, ¿dónde estás? Hola. ¿Dónde? ¿No me ves? Ah, sí. Es que perdonen, estoy en el probador. A ver, ahí voy, pero... ¿Quieren que les digan una de nuestras películas? Ahorita, Capurín, ven para acá. Ahí voy, ahí quito, ahí voy. Bueno, les queríamos informar que, pues, el día de hoy, no, pues, vamos a subir nuestro primer video del 2015, año nuevo, feliz año. Bueno, Capurín, ¿están listos para nuevas aventuras? Sí. ¿Películas? Sí. ¡Todo! Sí. ¿Más aventuras? Sí. ¡Muchas cosas más! ¡Sí! Así que no esperen más. Ustedes vean el video, todos nuestros videos y suscríbanse y denle like. También queríamos decir, pues, un saludito por ahí para Dana Marisol, una amiga. Coca-la Mazapán y Maranqueta. Gabi Gil Hacom. A Y Destroyer. En los Crazy Brothers. Y Mami es de Cotoncita. También a Cherry Blueberry Destroyer. Sí. Y también a Tips Destroyer. Okidoki, okidoki. Bueno, chicos, los queremos. Bye. Bye. Denle like. Y suscríbanse. Y agreguen a sus favoritos. Bye.